Se va el tren, me lleva lejos, muertos hay en la estación. No estoy solo, no, si me dejan, estoy vivo, si me voy. Veo el sol sobre los techos y estoy con vos, y estoy con vos, y estoy con vos. No estoy solo, no, si me voy. 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 No estoy solo, no, si me voy.